¿Ángel en peligro? ¿Se sentirá mal? ¿Leonardo la rescatará? Avance capítulo 23 de Contigo Sí. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a su canal Madison Novelas. Yo soy Robbs y en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día de hoy. Capítulo 23, capítulo el día miércoles de Contigo Sí. Pero antes de comenzar no se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Instagram, arroba Roberto Zuniga M, para continuar platicando de la novela. Pero así amigos, comencemos. Y es que en el avance, en primer lugar, vamos a ver que el día de hoy papá de Leonardo le estará diciendo pues que si Ángela básicamente es para él, pues nada ni nadie los va a separar. Y es que ya tuvimos el día de ayer en esta escena que estamos esperando. En primer lugar el beso este que pues después Ángela como que ya no le gustó tanto. Y en segundo lugar pues ya Leonardo ya plantó esta como semilla, esta duda ahí en mi Ángela. Y pues ella ya está pensando en el amigo, se vienen cosas buenas. Pero pues lo malo es que si va a tardar un poco. Y es que el día de hoy va a estar diciendo precisamente a esta Ángela que es todo un caballero este Leonardo. Como les digo si funcionó lo que hizo Leonardo. Lo malo que pues si todavía le falta un poco para que pues todo esto agarre. Es algo que pues simplemente ya nosotros queremos. Pero pues al parecer si va a faltar todavía unos cuantos capítulos para que veamos más de Leonardo y Ángela. Ahora que por otro lado el día de hoy va a estar pagando, va a continuar pagando Álvaro. Ya saben todo lo que hizo, todo lo que pues sufrió Ángela. Y no solo ella sino Samantha que pues ya el día de ayer al parecer ya, pues ya se conocieron y todo eso. Pero pues ya sabemos que trae plan con maña de esta Samantha. Y es que por otro lado amigos, el día de hoy Ángela va a estar sintiéndose mal. ¿Qué le va a estar pasando? Lo más seguro es que le echaron algo a la bebida, algo así por el estilo. Y se va a sentir mal, va a estar como que desvaneciéndose. Que no le pase nada a Ángela, es lo que se comenta en redes sociales. Y que pues Leonardo llegue a salvarla, que la defiendan. No creemos que sea el caso porque pues tampoco es como que superhéroe ni nada por el estilo. Pero pues sí Ángela va a estar en peligro mortal el día de hoy amigos. Y finalmente hablando de Leonardo, Alma le va a estar diciendo que quiere revivir viejos tiempos. Ya como les había dicho, Alma va por todas ahí con este Leonardo. Va a estar interfiriendo en la relación con este Leonardo. Básicamente es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo más importante Ángela se va a estar desvaneciendo. Y la duda, Leonardo va a salvarla o no. Así que no se la pierdan el día de hoy. Cuatro y media de la tarde. De igual forma, se olviden comentar, compartir, suscribir. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise acá que publico un nuevo este su canal. Madison, novelas y pues nada amigos. Que estén teniendo un día super mega increíblemente espectacular. Nos vemos al rato con otro video. Me despido, cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!